1. Bizcocho 2. Masa de harina, huevos, azúcar y algo de levadura que se cocina en el horno dentro de un molde, en ocasiones sirve como base para elaborar distintos tipos de pasteles. 3. Pan sin levadura que se cuece una segunda vez para quitarle la humedad y así se pueda conservar y consumir durante largo tiempo. 4. Objeto de loza, arcilla o porcelana aún por barnizar, después de la primera cocción. 5. Producto de panificación que se elabora con harina, azúcar, huevo, manteca o grasa, cocido al horno, puede tener diferentes formas y combinarse con ingredientes dulces o salados, se consume con el desayuno, la merienda o acompañando el mate. 5. Suscríbete y dale a like para más vídeos. 6. Em Barrinos 7. Em Barrinos Gracias por ver el video.